Al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios, de todo el amor que Él nos tiene y de todo lo que nosotros tenemos por parte de Él. ¿Y por qué no arrancamos dándole gracias? Así es, adelante Ana, con todo. Padre, te damos gracias esta tarde, Espíritu Santo, Jesús, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu amistad, gracias porque tú eres nuestro amado, al que amamos y al que merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Te amamos, Dios, te bendecimos esta tarde y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, que esta tarde podamos recibir nuevas fuerzas, renueves nuestro entendimiento para que fluya tu palabra con poder y con gran bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Qué honor, qué bonita oración, mi amor. Sabes, cuando tú te conectas y lo estás viendo en vivo, saludos a los que estén en vivo y a los que estén en repetición. Y yo quiero que baje a tu corazón esto, estos minutos que estamos aquí, estos minutos que tú le dedicas a Dios, no se van a la basura. Es algo que estás construyendo, estás edificando en tu vida, estás sembrando para dar fruto. Y es tan importante entender ese carácter y eso que está pasando en este tiempo, porque vemos cada vez más un mundo que no nada más siembra egoísmo, siembra, ¿qué más te gusta? Odio, siembra individualismo, siembra violencia, siembra falta de gratitud, siembra en lugar de sembrar lo que le corresponde a Dios. Y decíamos el domingo pasado, mire que el calor del espíritu le se vuelva, saludos. Normita, Moniquiu, saludos. Es tan importante, el domingo pasado, en la reunión, si tú te estás conectando por primera vez, los domingos nos congregamos, alabamos, oramos a Dios, damos una palabra, bueno, lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y este domingo fue espectacularmente glorioso, fue realmente impresionante. Sí, la presencia de Dios nos envolvió como en una nube preciosa y su gloria descendió maravillosamente. Fue tan extraordinario que, bueno, estábamos orando por sanidades, estábamos, pero, pero, pero es, es de bendición entender esta palabra porque sabemos que va a seguir trabajando en tu corazón. Creemos en no rendirnos, creemos en ser más allá de lo que somos, creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han hecho con un propósito extraordinario. Y por lo tanto, creemos que México, León y todas las ciudades conectadas van, ven y viven un avivamiento. Cosas sobrenaturales de Dios. Esa es la fe que tenemos, no nada más en el sistema del mundo, sino en el sistema de Dios. Y en base a ese principio, hoy declaramos esta palabra en tu vida fuertemente. Mira, el domingo hablábamos de Mateo 7, es bastante conocido el verso 24. Rápidamente lo voy a, lo voy a leer rápido para enlazar a lo que, a lo que tenemos con, con, con lo que tú traes, mi amor, de esto. Sí, 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 sí. Es rapidísimo, lo hablamos el domingo, la puedes ver, la puedes escuchar en evaleon.com la predica. Ya está. Ahí vienen las fotos, ahí viene una liga donde puedes descargar el documento de la predica. Puedes descargar también ya tu documento, este es padrísimo, o en el canal de YouTube de Aiva León, ahí vas a poder estar viendo los videos y los resúmenes. Pero aquí lo que es muy importante es que cualquiera dice, Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, está hablando Jesús, las, le compararé a un hombre prudente. Tú eres un hombre prudente, dice que edificó su casa sobre la roca, edificó, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Varios principios impresionantes. Me sigo a la otra parte, dice que aquellos, que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿no? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sabes? Aquí hay varios principios que retomamos para iniciar esta transmisión y decírtelo con fuerza y con poder, con todas las cosas que Dios está haciendo. La primera es que habla de cualquiera, es cualquiera, cualquiera que oye. No es nada más a una persona, a una región, es para cualquiera. Dice que oye la palabra y las hace. Hacerlo significa obediencia. Pero entonces viene este principio maravilloso. Está hablando Jesús, cualquiera que oye mi palabra, mi voz, mi mensaje, que es obediente a ese mensaje, que la escucha y es obediente a ese mensaje, va a hacer dos cosas en su vida. La primera es edificar. Edificar significa, de acuerdo al diccionario, construir. Edificar tiene que ver, Ana, con algo material. Construyes, edificas un tabique sobre otro tabique. Edificas, lo buscas en el diccionario y dice construir, erigir, poner un ejemplo de algo material. Eso es bien importante. Entonces dice la palabra, el que escucha, el que oye esa palabra, el que es obediente, empieza a construir, ¿no? Su casa sobre la roca, empieza a construir su casa sobre Jesús. Eso quiere decir, amor, que cada vez que tú te congregas, que cada vez que tú te conectas, que cada vez que tú lees la palabra, que tú te alimentas de la palabra de Dios, estás construyendo, ¿no? Una, tu vida sobre la palabra de Dios, sobre lo que Jesús enseñó. Pero dice que cuando viene el problema, viene la lluvia, viene la tormenta, viene el problema. Entonces, Ana, ¿qué va a pasar? La casa se va a mantener, no nada más por lo que edificaste. Se va a mantener por el fundamento. Y edificar es una cosa y fundamento es otra. Fundamento significa darle valor a algo inmaterial. Por ejemplo, yo decía el domingo, mi vida, mi matrimonio está fundamentado en el amor, en la comprensión. Ayúdame, mi amor. En la, en la, en la algo inmaterial. En el, en la misericordia. En la misericordia, eso. En la verdad. En la fidelidad. Wow, puede seguir, puede seguir, hay muchas. Yo no puedo dar la misericordia, la verdad, en un frasco. Es inmaterial, tiene un valor. Y es tan grande ese valor, que entonces el fundamento de mi matrimonio, que es la honestidad, eso hace que yo no caiga, ¿no? En serle deshonesto a mi esposa. Vamos bien, entonces Jesús fue muy claro. Dijo, si oyes, si obedeces la palabra, si construyes ahí tu casa, con la palabra, con meterte en las cosas de Dios. Y entonces, tienes el fundamento, y el fundamento es Jesús, tu fe, es lo sobrenatural, lo que crees, el Espíritu Santo, nuestro fundamento, entonces tu casa no caerá. Pero si no tienes eso, zambomba. Dice que vendrá y tendrás una gran ruina. Hoy te quiero decir, en estos breves minutitos que estás conectado, cómo estás edificando, cómo estás edificando cada día, qué estás sembrando, como decían hoy en el programa, en los coaches, en la radio en la mañana, cómo estás edificando, cómo estás construyendo, cómo tienes tu fundamento para que siembres. ¿Qué estás sembrando hoy? Y quiero que nos acompañes a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 12. Y justamente es para responder esa pregunta, ¿no? Para ahondar, para meditar un poco más sobre lo importante que es cómo edificamos. Y si sobre este fundamento, hablando de Jesús, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y yo te pregunto hoy, ¿qué obras estamos edificando? Claro. Obras que valen oro, que valen plata, o que son heno y o jarasca. Porque todas ellas, dice Dios, las va a pasar por fuego. Y solamente las que permanecieren, entonces esas obras, esa persona que edificó algo que permaneciere, si sus obras permanecieren al fuego, después de que Jesús las haya pasado por el fuego, recibirá recompensa. Y yo creo que gran parte de esa recompensa tiene que ver, precisamente con esta parte de que no se ha derribado, que no se ha destruido tu hogar, tu propósito, tu visión, hablando en este tiempo, en esta tierra. Pero seguramente habrá también galardones mayores y preciosos, eternos, con Jesús cuando vayamos con Él. Y yo te hago esta pregunta hoy, tus obras, si hoy Jesús las pasara por el fuego, ¿pasarían la prueba? Porque claramente, fíjate, podemos ver que el oro, que la plata, que las piedras preciosas, pasarían por el fuego. Pero, ¿pero qué hay de la madera? El heno y la hojarasca se quemarían. El heno y la hojarasca, todo eso se quemarían. Oye, qué increíble, qué increíble está eso. Si edificas y tu fundamento, entonces los problemas vienen, pero la casa se mantiene. Si no, está en gran ruina. Pero fíjate lo que dice después, esto me impresiona. Si este fundamento es Jesús, tú que estás conectado ahí, tú que estás viendo esto en repetición, si verdaderamente tu vida está basada en la fe de Jesucristo, en lo que le crees a Dios, no en la religiosidad, sino en lo que le crees a Dios, no en tus estudios humanos, sino en lo que le crees a Dios, en la fe de Dios, y obedeces esa fe, entonces, lo que vas a sembrar en oro, plata y piedras preciosas, te llevarán maravillosamente a un camino de salvación extraordinario. Dice, más adelante en ese verso, es impresionante porque dice que te puedes salvar. ¿Cómo dice la otra parte? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es decir, no recibirá ganancia, no recibirá pérdida. Pero si bien, él mismo será salvo, porque su fundamento fue Jesús. Impresionante. Aunque así, como por fuego. O sea, Dios nos va a pasar por fuego. ¿Cómo te quieres salvar? ¿Te quieres salvar en la obediencia, en el escuchar, en el edificar y tener un fundamento de fe? ¿Padrísimo a pesar de la adversidad en victoria, en ser más allá de lo que eres? ¿O te quieres salvar de bronca tras bronca, de fuego tras fuego, de estar... ¿No? Qué impresionante. Porque dice que esa será la obra manifiesta. Y esta noche, la pregunta es, ¿qué estás edificando y cuál es tu fundamento? ¿Qué estás sembrando en tu vida para que esto suceda, Ana? Por ejemplo, decías hace rato, el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué estás sembrando en tu casa, con tus seres queridos, con tus hijos? ¿Realmente estás sembrando gratitud, paz, amor, misericordia, bondad? ¿O estás sembrando divisiones, edad, enojo, etcétera? ¿Qué estás sembrando en tu iglesia? ¿Qué estás sembrando en obediencia, fidelidad, lealtad? ¿O estás sembrando en rebeldía, etcétera? ¿Qué estás sembrando en tu vida espiritual? ¿Estás levantándote a orar en la madrugada, 33.3, o en la mañana, tarde y noche? ¿O estás sembrando, ver películas o ver cosas, no sé, todo el día y no buscar tu relación con Dios? Entonces, si esto va a pasar, hay oro, hay plata, hay piedras preciosas, hay madera, hay heno y hay hojarasca. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú que estás conectado, hoy haces una reflexión para cambiar el switch de la actitud de fe en tu vida, de lo que está edificando tu vida. ¿Quieres edificar tu casa? ¿Quieres edificar tu matrimonio? Entonces, construye en tu matrimonio actos materiales. Regálale una rosa, este, ayúdale en las cosas que hacen falta, etcétera. Edifica, ten un fundamento espiritual con Jesús. Ama a tu esposa como Jesús amó a su iglesia. Este, ten la misericordia que Dios hizo, etcétera. Y entonces empieza a dar fruto de oro, plata, piedras preciosas, amor. Porque entonces tu vida diaria va encaminada a un éxito en Jesús. Cámbialo entre hijos y padres, padres e hijos, entre tu jefe, tu trabajo, tus pastores. Cambia todo eso y ponlo ahí. Y para que aprendas a construir, oír, obedecer, construir. Vienen los problemas, hasta ahí no es suficiente. Necesitas un fundamento. El fundamento es la fe, es Jesús. Es el creer más allá. Es el que explota tu imposibilidad y existe la posibilidad de Dios. Y entonces empiezas a dar fruto, como dice Ana. Y tú decides, o las piedras preciosas que serán pasadas por fuego, o el heno, la madera y la hojarasca. Así es. ¿Cómo son nuestras obras hoy? ¿Cómo están? ¿Cuáles son? ¿No? Si realmente, como decía mi esposo, nos la vivimos hablando cosas equivocadas. Nos la vivimos en una actitud de rebelión, en una actitud de egoísmo. ¿O realmente estamos haciendo y edificando en otros la bendición de Dios? Hablábamos de que somos bendecidos como hijos de Dios para bendecir a otros. Tenemos al Espíritu Santo para sanar a otros. Para compartir la palabra con poder. Para no quedarnos nada más nosotros esa bendición. Sino es para que ese fundamento que Dios ya nos dio a nosotros, que es Jesús, otros también lo puedan tener. Y entonces te puedes convertir en una herramienta poderosa en las manos de Dios, en una diadema del reino, en una piedra preciosa. Cuando realmente caminamos en obediencia a Dios, podemos ser esas piedras preciosas. No solo en nuestro hogar, no solo en nuestras familias, sino también para nuestra nación. También para hacer la diferencia en nuestro trabajo, en todo, en donde quiera que vayamos. Y que eso baje a tu corazón hoy. ¿Qué te parece? Qué impresionante, Ana, lo que estamos... ¿Quieres saber más? Vas a tener que congregarte, ir a la iglesia y ver las siguientes repeticiones. Declaramos en este mismo instante, en el nombre de Dios, a todos los que se están conectando, a todos los que lo ven en repetición, que las obras y la fe sobrenatural se fundamenta en tu vida. Y todo cambia. Empieza a construir, a poner ladrillos de bendición. Empieza a construir con tus actos, con tus palabras, con tu actitud. Empieza a construir la obediencia de lo que has oído de Dios. Con tu fe empieza a darle a tu amor el fundamento a tu vida espiritual. Y por lo tanto, empezarás a ver lo que dice esa palabra. Ahora, si este es el fundamento, veremos la recompensa de Dios. Si estás en la hojarasca, en la madera, en la heno, va a pasar por fuego, lo va a quemar, y al rato vas a estar diciendo, es que ¿por qué? ¿Por qué? A mí no me tocó la bendición, o ¿por qué me pasó? O sea, hay problemas de muchos estilos. La diferencia es que en el primero saldremos victoriosos. En el segundo, a pesar de que creas en Jesús y seas salvo, pasará por fuego. Yo prefiero vivir la primera vida. Recibirás pérdida. Recibir, así es. Y yo prefiero recibir ganancia, recompensa. Así que en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, así es, de construir y edificar en la fe, en el Espíritu, en el amor, en la paz, en el gozo, en la salvación de otras personas. En el nombre de Jesús, declaramos avivamiento. Declaramos avivamiento en México, avivamiento en los lugares que están conectando, avivamiento en León. Y en este instante, Espíritu Santo, ahí en todos los hogares, en todos aquellos que se conectaron, declaramos que tu nombre poderoso de Jesús llega a sus vidas. Que la sangre de Cristo lo ha arreglado todo. Y que el Espíritu de Dios se manifiesta ahí donde tú estás. Ahí con un fundamento de fe fuerte. Con un fundamento de esperanza fuerte. Con un fundamento de ser y de carácter fuerte. No nos vamos a rendir. Y tú no te vas a rendir. Tú te vas a levantar esta noche y vas a descansar confiadamente. Porque sabes que sabes que si no lo has hecho a partir de esta noche, edificarás y tendrás un fundamento mucho mejor de lo que habías hecho antes. En el nombre de Jesús. Y si crees que lo has hecho, entonces lo mejorarás. En el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros pastores. Bendecimos a las autoridades. En el nombre de Jesús. Y declaramos la vida de todas las familias conectadas. De nuestra amada iglesia de Aviva León. Les bendecimos. Ahí no sé quién más esté conectado. Les bendecimos. Les amamos. Y no olviden las redes sociales. Ahí está Arturo Ibero. No nos vamos a rendir. Ahí está Morniquiu. Ahí está Normita. Normita.